¡Gracias! En Cimitarra se escucha Solar Estéreo. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. ¡Bienvenidos! Ya son las seis de la mañana, dos minutos con quince segundos. Un cordial saludo para todos ustedes, amigos oyentes, de bienvenida a las noticias hoy viernes 5 de abril del año 2019. La Comunidad Informa, desde Cimitarra para el Mundo, con todas las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, a través de los 107.7 de Solar FM Estéreo. Bajo la dirección de Roque Luis Olayagudelo, le acompañamos en la lectura de noticias. Marta López. Junior Contreras. Y Hugo Fernando Campos Ramírez. Sean todos bienvenidos a nuestra información para el día de hoy. Son las seis de la mañana con tres minutos. ¿Qué tal, Junior? Marta, ¿cómo amanecen? Buenos días, don Hugo, buenos días, Junior, y a toda la audiencia que en los 107.7 se preparan para enterarse de las noticias del día. ¿Qué tal, Junior? Buenos días. Muy buenos días, muchachos. ¿Lices para una mañana? Así es, para que se enteren de las noticias que traemos para el día de hoy. ¿Tanto locales? Como departamentales, nacionales e internacionales. No me han dado cuenta que hoy es viernes. Hoy es viernes, fin de semana. Sí, hoy es viernes. Un saludo de buenos días para los que se alistan a disfrutar del fin de semana. Y a quienes a esta hora nos siguen a través de, recuerden que nos pueden escuchar las 24 horas y vernos en directo a través de nuestras páginas, solarfm.com.co, colombia.com, en Facebook, en vivo y en directo, Solar FM Estéreo, Roque Luis Olayagudelo, solarfm.com.co, igualmente para quien nos puede seguir y nos sigue en YouTube, Solar FM Estéreo 107.7. La comunidad informa el micrófono cívico de Solar Estéreo para que usted se mantenga bien informado. En esa mañana, bueno, vi corriendo dos tipos de personas. Los primeros, los que salen de otro tarde tipo 5 en la mañana, hacia afuera del municipio. Y los otros, los jóvenes, los niños que están saliendo para el desfile de, por la inauguración del... El colegio, la cadelaria que está de inauguración de Juegos Interclases. Juegos Interclases, así es. Yo pensé que iban corriendo los que iban tarde para el colegio, para el trabajo. ¡Ah, qué bien! Son personas que se levantan activas. Y las personas que se levantan activas, que son activas, incluso dice un estudio que hacer ejercicio antes de acostarnos mejora el sueño. Bueno, ayer tuvieron ya actividad en el Centro de Integración Ciudadana, dejaron prácticamente todo armado. Y hoy, desde las 3 y 30 de la mañana, habían dos entes ahí, ajustando también, pues, el escenario nuevamente. Todo listo. Muy tempranito. Muy tempranito. Ahí en el Centro de Integración Ciudadana de Prado del Occidente. Listo. A las 6.4 minutos, 107.7. Saluda a los amigos de Facebook Live, de los 107.7 de la web. Doña Luz Dari Barbosa, por acá nos está reportando sintonía a través de la línea Movistar. Muchísimas gracias, un abracito de bienvenida. Y vamos con los resultados de las loterías para los apostadores que están esperando su numerito. El señor Gustavo Rendo, buenos días. A don Ramiro Rincón, también a don Ricardo Bernal Torres, quien llega a la sintonía de Facebook Live. No, y desde las 4 está don Epimenio, que llama aquí. ¿Cuál fue el resultado de la Lotería de Bogotá? Lotería de Bogotá con el número 1903 1903, Bogotá Lotería de Quindío con el número 3093 393, Quindío Y Lotería Astrolumna con el signo Sagitario, el número fue 4736 4736, Sagitario Complacido don Gustavo Rendón, que ayer me abordó hoy por los lados de Craytiendes el Paisa Dios, no se les olvide dar el número de la Lotería del Quindío Ahí está Ahí está ya complacido e informado Estas son las noticias En la Comunidad Informa Son las 6 y 6 minutos Aquí comenzamos con la información para el día de hoy Fin de semana, viernes 5 de abril Bueno, a las 6 con 6 minutos Contarles amigos de la sintonía solar Que en el día de ayer, en horas de la tarde Frente a las instalaciones del antiguo Telecom En este sector Pasando un vehículo con altura Tocando las cuerdas hizo el respectivo daño No es la primera vez que en el municipio de Cimitarra Se presentan daños que pasan los vehículos de carga pesada O vehículos demasiado altos, camiones con su carga alta Que hacen estos daños En el día de ayer, pues en el punto donde se registró este daño Fue frente a las instalaciones del antiguo Telecom Ahí por la carrera quinta Entre las calles Sexta y Séptima Ahí, en el día de ayer Se presentó el daño Que en otras ocasiones se ha presentado Aquí en la carrera cuarta Donde los vehículos se llevan los cables Ya sean de teléfono Cables de señal de televisión Cables que en el municipio de Cimitarra Se ven demasiado bajos Y que no es solamente por estos sectores En nosotros quizás No se los han llevado Es porque no pasan vehículos con carga alta De lo contrario Serían muchos los daños que se presentara No sé si es que aquí en el municipio de Cimitarra Están más bajitos que en cualquier otra parte No sé si No se cumplen los reglamentos de la altura de estos cables Y en el día de ayer Este fue el daño presentado En la carrera quinta Motivo por el cual A eso de las cinco y treinta Pues hubo que cerrar la vía ahí Al lado de la alcaldía municipal Para que los ingenieros O los especialistas Hicieran los respectivos arreglos En este sector céntrico Del municipio de Cimitarra A las nueve de la noche Que terminé mi turno Aquí en Solar Estéreo Todavía estaba el personal Haciendo sus labores Ahí en la carrera quinta Entonces el problema es que Los cables están muy bajitos Cuando amanece en Colombia La comunidad es la que informa En los ciento siete punto siete FM La comunidad informa Las noticias en Solar Le escuché que ya como habíamos Decido el precio del ganado ¿Tiene información sobre el ganado? El ganado ¿Ustedes recuerdan que les hablé Hace unos días De un lote de ganado Durmiendo en Prado Ah, ya Ya no estaba durmiendo allá Se desplazó para otro lado Para el Alfonso López Anoche vimos el ganado Suelto por el Alfonso López No sé Qué está pasando Yo no sé cómo llaman Un lote de ganado Un atado de ganado Algo así Pero es que hay varios Hay más de diez Semovientes Hay bebés O sea, terneros Con sus respectivas mamás Vacas Deambulando Y haciendo sus daños Porque esa noche Estaban juiciosos Acostaron temprano Pero anoche no Creo que el lote Porque esa frase Se la escuché al doctor Enrique Olarte Cuando inició El propósito De implantar Aquí en Semitarra La subasta La subasta ganadera Entonces Creo que ese es el término Más adecuado El lote de ganado Es que un lote Un lote O un atado No sé cómo el cuento Es mamá e hijo O sea, que aquí hay varios Si no estoy mal De todas maneras Si un veterinario Nos está escuchando Y nos puede Corregir Y confirmar Cómo se le llama Entonces Cuántos animales Están deambulando En la noche anterior Por el Alfonso López Estaban despiertos Comiendo a esa hora Por los diferentes lotes Que se encuentran Sin deshiervar Enmontados Por ahí se encontraban Todos Todos dispersados Pero andan siempre En manada Sistema informativo Y por último Quiero agradecer A la persona Que en el día de ayer Que estuvimos hablando De la belleza Que se puede observar Allí en la ciudad De la Villa del Río Con respecto A las guacamayas Que hicieron cría En La Palma Gracias a la persona Que me envió la foto En la cual Estas se ven Pues mucho mejor Está más visible Que fue la foto Tomada por el dron Por la parte de arriba Y se ven tres O sea que son tres bebés Que tuvieron estas guacamayas Ahí sin embargo En la tarde antier Que pasé Solamente vi Como si viesen Solamente dos bebés Sin embargo pues De los padres Solamente había uno Falta que haya llevado El otro A aprender a volar Y por eso faltaba uno Pero bueno Gracias a esta persona Que estudiando Noticiero Nos hizo llegar La fotografía Que fue la que ustedes Vieron hace un momento En Facebook Live Donde se veían Los tres bebés De guacamayas Que están en la ciudad De la Villa del Río Estas son las noticias De hoy Son las seis de la mañana Y once minutos Bueno En esa mañana Queremos hacer la invitación Para toda la comunidad De Chimitarra Con respecto A la niña Nicol Sofía Lemus Rivera Nicol Sofía Lemus Rivera Está necesitando Una urgente donación De sangre Pues esto Fue diagnosticada De leucemia Recordamos que esta niña Tiene solo siete añitos Y está luchando Por su vida Ya que fue diagnosticada Por leucemia Por tal motivo Estamos invitando A donar sangre Este sábado Seis de abril En horario de Ocho y treinta Ocho de la noche Frente a la iglesia principal Del municipio de Chimitarra Allí estará ubicado El bus móvil De Higuera Escalante El tipo de sangre Que está necesitando La niña Es A positivo A positivo Solo se debe acercar Al bus móvil De Higuera Escalante Y avisar Que es para ella Que la donación Es para ella Que la sangre Debe ser para ella Nicol Sofía Lemus Rivera Recuerde que donar sangre Es donar vida Y para los interesados En saber Cómo hacer más donaciones Cómo ayudar a esta niña Hija Casi Mita Reña Pueden comunicarse Al 320-976-6052 Repito el número 320-976-6052 La niña La niña se llama Nicol Sofía Lemus Rivera Necesitando entonces La invitación Para ese Sábado 6 de abril Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Bueno Queremos retirar La invitación Porque también Vamos a apoyar Esta campaña De El banco de ropa Las personas Que tengan ropa usada Y desendonarla En buen estado Por supuesto Así como hizo ayer Don Mauricio Que llevó Bueno Como 10 talegas Allí a la comisaría De familia Esta es una Campaña Que ha emprendido El abogado De la comisaría De familia El doctor Oscar Tralaviña Y que apoyamos Aquí en Solar Estéreo Y la comunidad Informa Especialmente Entonces Las personas Que quieran Vincularse A esta campaña Llevan sus donaciones A la comisaría De familia Tercer piso De la alcaldía De Cimitarra Sistema informativo Bueno y a esta hora 6.13 minutos Nos vamos Con la información Departamental Nacional E internacional Pero antes Dando el saludo De buenos días A Totogo González González Buenos días Aquí presente Desde la ciudad De Bogotá Muchas gracias Y a todos los que nos La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales En oficio En el sector Palmicultor De Santander De Santander Una avalanche Todo comenzó Todo comenzó El pasado 30 de marzo Profesional De 3 a 4 kilómetros De 3 a 4 kilómetros Aproximadamente Funcionarios De la alcaldía Hicieron un barrido Por los lugares Afectados Para determinar Qué obras Son requeridas Según la funcionaria El alcance De los daños Es tan alto Que el municipio No tiene capacidad De respuesta Y necesita ayuda De parte Del gobierno departamental Hablamos de vías Destruidas A gran porcentaje Hay que atender Cuanto antes Pues podría seguir Incrementando Su complejidad La zona más afectada Es la que rodea La vereda El Palmar Gestión del riesgo Dijo que el número De afectados Supera Los 400 personas Hay que tener en cuenta Que hablamos De una zona Donde hay viviendas Familias enteras Cultivos Escuela Y una comunidad El solucionar esto No es solo de estructuras También involucra Personas Falta semana y media Para que llegue Semana Santa Esperamos que luego De este tiempo Puedan regresar A la normalidad Académica Se estudia Con las directivas Que una vez Se normalice La situación Se establecerán Criterios Para la recuperación De los días perdidos Esto Lo hacemos Con el fin De que Los pequeños No tomen Riesgos En las vías Y sus desplazamientos Respetamos Su derecho A la integridad Así como La educación Lady Guerrero Profesional De la oficina De gestión De riesgos Y desastres Continuamos Con más información Son las 6 Y 18 Minutos Escucha De lunes a sábado De 6 A 7 De la mañana La comunidad Informa Primera emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Primera emisión Yo, Freddy Henao Cruz Buenos días Bienvenido a las noticias De hoy Las 6 18 Minutos En otras noticias Les contamos Que la escuela De policía Vélez Abrió convocatoria Para servicio Militar El tiempo De servicio Le será computado Para efectos De cesantías Y pensión De jubilación De vejez Todo bajo Los términos De ley El grupo De incorporación De Vélez De la policía Nacional Abrió convocatoria Para los jóvenes Que deseen Prestar el servicio Militar Con la institución La teniente Diana María Vílez Correa F de grupo Incorporación Vélez Explicó que Entre los beneficios De hacerlo Con nosotros Está la obtención De un título Técnico Laboral Por competencias En gestión Social Para la seguridad Que aplica Para jóvenes Con mínimo Noveno grado De bachillerato También tendrá Servicios médicos Y odontológicos Gratuitos Durante la prestación Del servicio Militar Y cuando cumpla Un año De servicio Tiene derechos A un permiso Con un apoyo Económico Para transporte Equivalente Al 30% De un salario Mínimo Legal Vigente Willis Correa Añadió Que el tiempo De servicio Será computado Para efectos De sensatía Pensión De jubilación De vejez Pensión De invalidez Asignación De retiro Y prima De antigüedad En los términos De ley Entre Los requisitos Se encuentra El ser mayor De edad Ser colombiano Soltero Sin hijos Y no haber sido Condenado A penas privativas De la libertad Es importante Que no tenga Antecedentes Disciplinarios O fiscales Y no estar Impulso En indagaciones O investigaciones En materia penal Disciplinaria O fiscal Dijo La uniformada Estas son Estas son las noticias En la comunidad Informa Más noticias Saludando a esta hora Ángela Torres Quien nos sintoniza En restaurante Sama Buenos días También para Wilson Castaño Que llega a la sintonía De Facebook Live Muy buenos días Señores de la mesa De trabajo Y todos los que Están conectados Las 6.20 minutos Más información Mucha atención Resuelta situación Jurídica Deteniente En retiro Por desaparición De un hombre Enquindío La fiscalía Impuso medida De aseguramiento En centro carcelario Contra el ex oficial Por su presunta Participación En hechos ocurridos En 1991 En Armenia Una fiscal De la dirección Especializada Contra las violaciones A los derechos humanos Impuso medida De aseguramiento En establecimiento Carcelario Contra William Gildardo Pacheco Granados Ex oficial De la policía Nacional Investigado Por la desaparición De Guillermo Hurtado Parra Ocurrida El 6 de marzo De 1991 En Armenia Quindío La captura Se hizo efectiva En Bogotá En atención A una decisión Del pasado 29 de marzo En la que fue resuelta La situación jurídica De Pacheco Granados Dentro del proceso Que se sigue En atención A los parámetros De la ley 600 de 2000 Antiguo sistema penal Y se ordenó Su captura Como presunto Responsable Del delito De desaparición Forzada Agravada De acuerdo Con los elementos Recopilados Por la fiscalía Del caso Guillermo Hurtado Parra Fue detenido En el villar Donde trabajaba Y conducido A la estación De policía Del barrio Santander En Armenia Quindío Porque supuestamente Se parecía A una persona Involucrada En varios hurtos Posteriormente Quedó en libertad Pero habría sido Interceptado Por personas desconocidas Que lo obligaron A subirse A un vehículo Y se lo llevaron Sin tener hasta la fecha Noticias De su paradero De acuerdo Con los testimonios De familiares Y amigos De la víctima Y algunos habitantes Del sector Hurtado Parra Habría Gritado Antes de su Retención No me mate Teniente Pacheco Esta frase Estaría relacionada Con varias declaraciones De la fecha De ocurridos Los hechos Que señalaban Al entonces Teniente Pacheco Granados De hacer parte De un grupo Que supuestamente Desaparecía Jóvenes Asimismo La mamá De Hurtado Parra Indicó Que un policía De la época Presuntamente La contactó Y le aseguró Que su hijo Había sido desaparecido Por el Teniente Pacheco Trabajamos Para que usted Permanezca bien informado Con los hechos Y sucesos Del acontecer diario En la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales Nacionales E internacionales En Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Más información Seguirían Más de 160 familias Danificadas En Boyacá Por temporada Invernal En Notanche De Iquipama Son 17 Danificados En Chiscas 63 familias Han recibido Ayudas humanitarias Y en Puerto Boyacá Se contabiliza 122 Afectados La temporada Invernal Ha generado Más de 60 Deslizamientos E inundaciones Afectando Cerca de 160 Familias De maneras Preliminar Cultivos dañados Y problemas En las vías Del departamento De Boyacá Uno de los puntos Más delicados Según el director De la oficina De gestión De riesgo De Boyacá Germán Bermúdez Es Puerto Boyacá En donde De manera Preliminar Hay 112 Familias Danificadas Se habla Entonces De 112 Familias Afectadas Y 4 Familias Danificadas Ante esta Situación La alcaldía De Puerto Boyacá Nos ha solicitado Al gobierno Departamental Consistente Ayuda Al gobierno Departamental Consistente En Quis de alimentación Campamento De aseo Explicó Bermúdez Asimismo El comandante Del cuerpo De bomberos De Puerto Boyacá Capitán Fernando Yepes Londoño Confirmó Que se mantiene Paso restringido En la ruta Del sol Y la transversal Del occidente Entre la ciudad De Puerto Y occidente Con respecto A las emergencias Registradas En Chiscas La oficina De gestión Del riesgo Envió ayudas Humanitarias A 63 familias Afectadas Por el invierno Entre tanto El comandante Del cuerpo Oficial De bomberos De Otanche Capitán Jorge Forero En zonas rurales De los municipios De Quipama Y Otanche Los deslizamientos Han provocado La evacuación De las 17 familias En el día de hoy Fue evacuada Una familia En la vereda Cunchala Porque un deslizamiento Invadió su vivienda Completamos con ella 10 familias evacuadas En el sector En el sector minero Fueron evacuadas 7 familias Por un deslizamiento Dijo el capitán Forero Precisamente La oficina De gestión Del riesgo Está a la espera De la solicitud De las administraciones Municipales De Otanche Y Quipama Para enviar Las ayudas Humanitarias Correspondientes Durante las emergencias Atendidas por el cuerpo Oficial De bomberos Se dio Un parte De tranquilidad Al registrarse Víctimas A no registrarse Víctimas Ni heridos En las zonas rurales De los dos municipios Del departamento De Boyacá Sistema informativo Más información Seis de la mañana Veinticinco minutos En las noticias Del viernes Cinco de abril De dos mil diecinueve Enviando un saludito De cumpleaños Para Angie Caterine Padilla López Feliz cumpleaños Un abrazo Muchas bendiciones Las seis con veintiséis Ahora les contamos Que avanza juicio Contra Santiago Uribe Por paramilitarismo El apoderado De las víctimas Pediría prescripción De la etapa Probatoria Si no comparecen Los dos últimos Testigos de la defensa Con la declaración Del coronel Retirado Del ejército Álvaro Ruiz Fernández Y del ganadero Mario Sánchez Sierra Como testigos De la defensa Se cumplió Una nueva audiencia En el juicio Que se adelanta Contra Santiago Uribe Vélez En la ciudad De Medellín El juicio Contra el hermano Del expresidente Y actual senador Álvaro Uribe Se dio Luego de que Fuera acusado Como presunto Financiador Del grupo Paramilitar Los doce apóstoles Y por el homicidio Del conductor Camilo Barrientos Durán También se le acusa De diversas acciones Criminales Del batallón Del batallón Girardot De la cuarta brigada Con jurisdicción En esa zona Del norte Del departamento Aseguró Que no conoció A Santiago Uribe Indicó Que tampoco Tuvo conocimiento De la estructura Criminal Los doce apóstoles Y mucho menos De la ubicación De una base militar En la finca La Carolina De propiedad De la familia Del expresidente Álvaro Uribe Vélez Entre tanto Mario Sánchez Sierra Dijo que En busca Conoció Al mayor De la policía Juan Carlos Meneses Quintero Pero negó Haber sido Intermediario Para que Santiago Uribe Convenciera A su hermano Álvaro Uribe Con el fin De que le ayudara Para un traslado Como contraprestación Por la seguridad Brindada A los doce apóstoles Para el abogado Jaime Granados El testimonio De Sánchez Sierra Corrobora Que Meneses Quintero Le mintió A la justicia Sobre la declaración Del coronel Dijo que Infortunadamente No fue útil Otra cosa Muy distinta Piensa el apoderado De víctimas Daniel Prado Albaracín Que manifestó Que la versión Del ganadero Mario Sánchez De alguna manera Reafirma la amistad Con Santiago Uribe En la ciudad De Buga Tal como aseguró El mayor Meneses Quintero Indicó que En el proceso Hay pruebas De la visita Del oficial A la casa De Nariño Para hablar Con Álvaro Uribe E insistió En las maniobras Dilatorias Del abogado Jaime Granados Anunció Que si este jueves 4 de abril No comparecen En la audiencia Los dos últimos Testigos De la defensa José Luis Mercado Y Torillo Joana Medina Ex esposa Del mayor Meneses Solicitará Al juez La prescripción De la etapa Aprobatoria El juez primero Especializado De Antioquia Jaime Herrera Niño Entregará La próxima semana El pronunciamiento De la adquisición Al dictamen De salud mental Del extrabajador De la finca La Carolina Eunicio Pineda Luján Exiliado En Europa Luego de la acusación Que hizo Contra el hermano Del expresidente Álvaro Uribe Vélez Pineda Luján Quien habría Sufrido un atentado Después de dar Las declaraciones Es uno de los principales Testigos De la fiscalía Lo que pretenden Los abogados De Santiago Uribe Es que no tenga Validez Su testimonio Y para ello Presentaron Un estudio Psiquiátrico El cual Demostraría Que padece Problemas Mentales Serios Estas son las noticias En la comunidad De informa De Solar Estéreo El micrófono cívico Al servicio De todos Sistema informativo Resuelta Situación jurídica Deteniente Retiro Por desaparición De un hombre En Quindío Esa información Y ampliamos Pasando a la siguiente Noticia Don Hugo Que tenemos En esta mañana Muy bien Continuamos entonces Dice Los congresistas Santanderianos Que se rajaron En las asistencias A sesiones El colectivo Denominado Trabajen vagos Publicó una investigación En la que Se señala 30 congresistas Que habrían recibido Su salario normal Pese a que Se ausentaron Varios días Sin la respectiva Justificación De acuerdo Con este ejercicio De la Veduría Ciudadana Este grupo De 30 congresistas Habría cobrado Unos 1300 millones De pesos Que no merecían Los señalados No justificaron Sus inasistencias A sesiones plenarias Entre los años 2014 Y el 2018 Según el informe La Veduría Ciudadana Los congresistas Santanderianos Ciro Fernández Y Mauricio Aguilar Cobraron días En los que No laboraron La Veduría No descartó Que en próximos Informes Se identifiquen Más legisladores Santanderianos Que cobran Sin asistir A las plenarias En la investigación Se señala Que el representante A la Cámara Por cambio radical Ciro Fernández Fue el congresista Santanderiano Que más brilló Por su ausencia En el Capitolio Nacional El informe Se reseña Que este Odontólogo Ha sido señalado Por presuntamente Hacer parte De una red De corrupción Ha sido cuestionado Por usar El Sena De Barranca Bremeja Como rosca Política Para su campaña Con cambio radical Fernández Fue elegido Con 30.400 votos Su padrino Político Es su cuñado El exalcalde Barranca Bremeja El quien Bueno Altaona Asimismo El informe De la Veduría Revela Que el congresista Barranqueño Acumula 48 Inasistencias A plenarias Lo que significa Que se habría ganado 50 millones 50 mil Ciento 50 millones 130 mil 917 pesos Sin trabajar Esta cifra Es igual Al 60 Coma 5 Salarios Mínimos Pese a las Requeradas Llamadas Que se le realizó Por la redacción El representante Ciro Fernández No respondió Su número celular El otro Santanderiano Que figura En la lista Es Nertink Mauricio Aguilar Hijo del Exgobernador Hugo Aguilar Naranjo Quien fue condenado Por parapolítica Aguilar Hurtado Se retiró Del Senado Para lanzarse A la gobernación De Santander Actualmente Adelanta La recolección De firmas Para avalar Su candidatura Por el movimiento Siempre Santander De acuerdo Con la veeduría El exigenador Del partido Opción Ciudadana Que contó Con 100.150 Votos Perdió Un periodo Al registrar 15 inasistencias A plenarias En estos días No laborados Habría cobrado 15.665.912 Pesos Equivalentes A 18.9 Salarios Mínimos Ante esta situación El excongresista Expresó Que si bien Tuvo Algunas fallas De asistencia Estas fueron Justificadas Por motivo Como su licencia De paternidad Todas fueron Justificadas Como la ley Me lo permitió En los artículos 90 y 71 De la ley 5 De 1992 Aguilar afirmó Que está A la espera De que la secretaría Del senado Le entregue Una certificación Para que haya Certeza Que siempre Fui congresista Cumplidor De su deber Al respecto Caterine Jubinao Representante De vigilemos Al congreso Recalcó Que no se Comprometieron Los permisos Válidos Lo que están En el ranking Tienen ausencias No justificadas No tienen Permiso De nada Ni de la mesa Directiva Ni de una EPS O de un médico Trabaje vago Informó Que durante el proceso Se revisaron 506 Gacetas Que contienen Los detalles De las sesiones Que entre otras cosas Reflejan Quienes no asistieron Y si tenían Algún tipo De excusa Como incapacidades Médicas Adicionalmente enviamos Cuatro derechos De petición Al congreso En los que Solicitamos Información Como los permisos Que se le otorgaron A congresistas Para por ejemplo Ir a comisiones En el exterior Caterine Jubinao El siguiente paso Que adelantará La veeduría Será instaurar Acciones de pérdida De investidura Contra los señalados Ante el Consejo De Estado La iniciativa Busca recolectar Firmas De ciudadanos Para adjuntar El proceso Bajo la figura De coadyuvancia En dos días Ya se superaron Las 10 mil firmas A través del formulario Que se encuentra En la página TrabajenVagos.com En su cuenta En Twitter Caterine Jubinao Denunció Que tras conocerse Los resultados Del estudio Congresista Salpicados Se habrían reunido Para idear Represalias En su contra Se reunieron Ayer A ver Como Hacían pagar Porque ella No sabe Con quienes Se está metiendo Que me van a demandar Y atacar Mi vida personal El hoy Senador David Bardil Fue el congresista Con la peor Asistencia Plenarias El cordobés Registró 76 fallas Sin excusas Y recibió 76 millones Sin laborar Estas son las noticias En la comunidad Informa A las 6 de la mañana 36 minutos Más noticias Mucha atención Ollentes amigos Hallan sin vida A policía de tránsito Y una mujer En Palmira Departamento Del Valle del Cauca Aún se desconoce La causa De la muerte De las víctimas Que fueron halladas Al interior De un vehículo Las autoridades Investigan Los hechos Que rodearon La muerte Del patrullero De la policía De tránsito Y transporte Del Valle Eber Martínez Guerrero Y una mujer Identificada Como Sandra Patricia Núñez Gamboa En hechos Ocurridos En el corregimiento De Rosso Juridición Del municipio De Palmira Los cuerpos De las víctimas Fueron encontrados Al interior De un vehículo Chevrolet Spark GT De color blanco Aunque no hubo Mayores detalles Sobre el caso Se sospecha Que se trató De un ataque Sicarial Las autoridades Iniciaron Investigaciones Con el fin De dar claridad A este hecho Sistema Informativo 6 de la mañana 36 minutos Mal comportamiento De hinchas Visitantes A Barranca Bermeja Daños a un vehículo De la personería Fueron ocasionados Al parecer De millonarios Que se enfrentaron En el parque Camilo Torres Al consultar El reporte Con las autoridades De policía Se habla De más De 35 Barristas Conducidos A la estación Por desórdenes Durante la noche Reportaron Dos heridos En cercanía Al técnico De comercio Al consultar Sobre este caso Autoridades Manifestaron Que se trató De dos Nada más Dos hinchas Del equipo Visitante Y que por fortuna Fueron lesiones Leves Que no implicaron Conducirlos A un centro Asistencial Lo bueno Que reflejó La jornada Futbolera Fue la masiva Asistencia Al estadio De seguidores Que cumplieron La cita Respetando Normas Y con el ánimo De alentar A los equipos Lo malo La derrota De Alianza Que cayó Dos por cero En casa Y terminó Con dos jugadores Expulsados Enfrentando El público El nueve El partido Enfrentando el partido Con nueve hombres En el terreno De juego En el estadio Daniel Villa Zapata Alianza Jugará Frente a Nacional Este domingo Siete de abril A las cinco De la tarde Mientras Millonario Se mirará Ante el Cúcuta Deportivo En la fecha Número catorce De la liga Águila Del fútbol Profesional Colombiano Estas son las noticias En la comunidad Informa Volvemos Con noticias De Boyacá Pero estas son Muy positivas Claro que si Inauguran El hospital De Moniquirá En Boyacá A las seis Treinta y ocho Minutos Después de más De cuatro décadas De espera Este municipio Boyacense Cuenta con un hospital De segundo nivel Que servirá Al bajo Ricaute Y algunos municipios Santanderianos El hospital De Moniquirá Es una demostración De que si Se puede realizar Buenas obras De infraestructura Cuando se Aúnan los esfuerzos Y se pone la salud Por delante Como un objetivo De todos los colombianos La afirmación Es de Juan Pablo Uribe Restrepo Ministro de salud Y protección social En la inauguración De este hospital De segundo nivel Que servirá A miles de personas De la región Del bajo Ricaur de Boyacense Y algunos municipios De Santander El ministro Recorrió Las instalaciones Del hospital Que después De muchos años Se construyó Gracias a la suma De acciones De la gobernación El municipio El ministerio La comunidad Y la empresa Privada Y expresó Su entusiasmo Por la calidad De la obra Los espacios Y la dotación Con la que cuenta Las obras De los hospitales Estuvieron estancadas 45 años Pero gracias A la suma De esfuerzos Y voluntades Con el liderazgo De la actual Gobernación De Boyacá Ese anhelo Es una realidad Este hospital Estoy seguro Va a ser líder En la red De servicios De salud De Boyacá Que viene Progresando Y con esta obra Fortalece Su capacidad Resolutiva Las personas De la región Ya no van a tener Que trasladarse A otras ciudades Como Tunja Para recibir Algunos servicios Puntualizó El ministro Uribe Restrepo Igualmente Destacó El talento humano Del hospital Que sumado A la infraestructura Y a la tecnología Inaugurada Garantiza el potencial De servir Con respeto Oportunidad Y calidad A los ciudadanos Uribe Restrepo Aseguró Que en el gobierno De presidente Iván Duque Se le está dando Realce Y una gran atención Al hospital público Pues en el 70% De los municipios Es el único Prestador De servicios De salud Estamos haciendo Grandes esfuerzos Por apoyar El hospital público Colombiano Y en ese sentido Estamos ejecutando Entre otros El programa Al hospital Es muy importante Que todos Abracemos Al hospital público Para que todos Los colombianos Tengan cada vez Mayor Y más acceso Y calidad En los servicios De salud Que haya más Equidad Se aseguró El ministro Le dijo A los funcionarios Del hospital Que para Mantener la calidad El foco De sus trabajos Debe ser El paciente Y entender Que ellos Están para servirles A los ciudadanos Y que se debe Adecuar La infraestructura Y los procesos A lo que las personas Quieren Y merecen Recibir Eso es lo que Genera calidad Y es el reto Más grande Que tenemos Subrayó el ministro Más tarde El ministro Uribe Restrepo Se trasladó Hasta Santana Boyacá Donde inauguró El hospital local La obra La obra que beneficia A 7.800 personas Tuvo un costo De 5.238 millones De pesos Los cuales El ministerio Aportó 2.561 millones Este es un muy buen Ejemplo De fortalecimiento De la red pública La inauguración De esta S De primer nivel Que tendrá Un foco muy grande En prevención Y promoción Actividades extramurales Y manejo De enfermedades Crónicas Y consulta externa Concluyó el ministro Esta S Y el hospital De Moniquirá Son ejemplos De que si podemos Robustecer La red hospitalaria Público Trabajar Para dar más salud La salud Es de todos Y ese es el compromiso Que tenemos En el gobierno nacional Este hospital Muchas personas Inclusive de Barbosa Y de Puente Nacional Acuden A los servicios De salud Especialmente Ahí en Moniquirá Dada la cercanía Que hay Entre los dos departamentos Santander y Boyacá Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Son las 6 y 43 minutos Saludos de buenos días Para el primo Dumar En la dorada Caldas Luceli Ruiz Nos ve a esta hora Y nos saluda Buenos días Y para el doctor Ramón Juliano Laya Luengas En la ciudad De Bucaramanga Más noticias Saluditos por ahora Translito Para Mayerly Marulanda El doctor Egersoll Niño Navarro En sintonía Y entre los Bueno La familia Los hermanos Castaño Buenos días Bueno Hay alerta Alerta por aumento De feminicidios En el Putumayo El año pasado 19 mujeres Fueron asesinadas En este departamento En el primer trimestre Del 2019 Van 13 mujeres Víctimas De posible Feminicidio El pasado 8 de marzo Un grupo de mujeres Hicieron un homenaje En Puerto Asís A las mujeres Asesinadas En el Putumayo La gobernación De Putumayo Inició acciones Para el diseño Y construcción De la ruta De protección A las mujeres Líderes Y defensoras De los derechos Humanos En este departamento La iniciativa Se dio después De que la Procuraduría General de la Nación Y la Defensoría Del Pueblo Hicieran la petición A la gobernación Por el alarmante Incremento De los asesinatos De mujeres El hecho es importante Ya que 8 mujeres Fueron asesinadas En el departamento Durante el primer trimestre De este año Durante el mismo periodo De 2018 Se reportó Solo un caso Según la Policía Nacional En 2018 Fueron asesinadas 19 mujeres En este departamento Pero solo En los 3 meses Que han pasado De 2019 Van 13 mujeres Víctimas De posible feminicidio Por lo que Organizaciones Defensoras De derechos humanos Pidieron protección A las autoridades La violencia Contra defensoras Y lideresas También es Violencia De género En ese acto De violencia Hay dos razones Uno Porque está defendiendo Y eso acá Es un riesgo Y la segunda Es porque es mujer Dijo Claudia Mejía Directora de la corporación Cisma Mujer Representantes De los 13 municipios Del departamento Solicitaron Estar presentes En la mesa De protección A lideresas Y defensoras De Mocoa Esto para acompañar A las mujeres Del putumayo Y que las entidades Nacionales Les garanticen La protección De sus derechos La actuación De la procuraduría Y la defensoría En la mesa Permitió que Varias ONG Defensoras De los derechos De las mujeres Como Alianza De mujeres Tejedoras de vida Casa Amazonía Y la ruta pacífica De mujeres Pudieran participar Para definir compromisos Y también estrategias Con la administración Departamental Esto Para atender A lideresas Y defensoras De los derechos humanos Que se encuentran En situación De riesgo Algunos casos Asesinatos Tienen que ver Con el ejercicio De liderazgo Pero más allá De eso Es el control Que se quiere tener Sobre las mujeres Al asesinar A una mujer Nos mandan un mensaje A todas las que exigimos Nuestros derechos Hay una sensación De que quieren bajar Nuestro ímpetu Organizativo Sin estado Y sin organizaciones Sociales Los grupos armados Tienen absoluto control Aseguró Valentina González Una de las fundadoras De Casa Amazonía Por su parte El Ministerio Público Pidió a las autoridades Locales Y departamentales Asumir las acciones Necesarias Para hacer frente Al fenómeno criminal De manera oportuna Coordinada Y con un enfoque De género Un enfoque de género Étnico Diferencial Y territorial En el evento Se anunció Que se convocará A sesiones De la Comisión Intersectorial De garantías Para lideresas Y de defensoras De derechos humanos Para que trabajen En acciones Que garanticen El ejercicio Libre y seguro De los liderazgos De las mujeres Y de su derecho A defender Los derechos humanos Como en retiradas ocasiones Lo ha señalado A través de la comunidad Informa Acá en Semitarra La coordinadora De la red de mujeres En el Magdalena Medio Cristina Madrid A quien saludamos A esta hora De la mañana Estas son las noticias En la comunidad Informa 6 de la mañana 47 minutos Y hablando de feminicidios Autor del feminicidio De una joven venezolana En Bucaramanga Fue enviado A la cárcel José Luis Otálvarez Cáceres Se allanó A los cargos Que la fiscalía Le imputó Dice Que se pudre En la cárcel Es lo único Que yo espero 20 o 30 años No son suficientes Para lo que este hombre Le hizo a mi hija Esas fueron las palabras De Judith González Madre de la joven Venezolana Víctima de feminicidio Luisana Geraldín Polo González Tras conocer Que el asesino De su hija Aceptó su responsabilidad En el hecho José Luis Otálvarez Cáceres De 35 años Luego de entregarse Voluntariamente A la policía En Gamarra Cesar Fue presentado En audiencia Ante un juez De control De garantías En el mismo municipio La fiscalía Sexta De la unidad De vida Bucaramanga Le imputó Cargos por Feminicidio Agravado Al cual Se allanó Enseguida El juez Le dictó Medidas De aseguramiento En un centro Carcelario De Valle Dupar Cesar Otálvarez Acabó Con la vida De Luisana Geraldín De 20 años El pasado Lunes En la mañana Al interior De una residencia En el asentamiento Humano Sarabanda En el occidente De Bucaramanga Las autoridades Lograron Establecer Que hace dos meses La joven Venezolana Había dado Por concluida Una relación Que sostuvieron Durante 8 años Ante la negativa De Luisana De regresar Con él Decidió Asesinarla Luego El crimen Abordó Junto A sus cuatro hijos Un bus Condestino A Gamarra Municipio De donde Era Oriundo 6 con 48 minutos Más información Bueno Tengo más noticias A esta hora En la comunidad Informadora Rojas Buenos días Bienvenida Al noticiero De hoy Viernes Les contamos Que la Cámara De Comercio De Bucaramanga Realizará Hoy viernes 5 de abril A partir De las 7 De la mañana En el auditorio Hernando Puyana De Senfer La quinta rueda De negocios Del programa Comprarural Santander Está dirigida Al sector Agroindustrial Del departamento Cuando amanecen En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Ya son las 6 de la mañana Y 50 minutos En la comunidad Informa El micrófono cívico Al servicio De toda una gran región A esta hora Información Por acá Llega Ramón Juliano Laya Desde la ciudad De Bucaramanga Invitar a todos Los amigos Del baloncesto Este fin de semana Se jugarán Unos amistosos Y nos visitan Equipos De Puerto Berrío Y Sabana de Torres Todos cordialmente Invitados ¿A quién se invitará Ramón? Esto para todos Los amigos Amantes De El baloncesto Este fin de semana Se estarán jugando Unos amistosos Y tendremos visita De Los equipos De Puerto Berrío Y de Sabana de Torres Cordialmente invitados Esto Será este fin de semana Aquí en Cimitarra Me imagino Que será En Prado de Occidente Allí fue donde Se realizó El anterior Encuentro Con los Diferentes equipos Que visitaron El municipio De Cimitarra Cordialmente invitados ¿Sí señor? Es la invitación Que se hace A nombre De todos Los que Participan Y disfrutan De este Excelente deporte Ahí si puede Asistir usted Ahí como aguatera Porque está De local Sí Ahí vamos ganando Ahí no necesita Viáticos Ya eso No, ahí De igual manera Ya tenemos Los bombones Para las barras Y eso Escucha De lunes a sábado De seis A siete De la mañana La comunidad Informa Primera emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La comunidad La comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Primera emisión Llegó Leito Yepes Desde Cartagena A esta hora Dice Llegué yo Buenos días Alcancé Pero tranquilos Que yo vuelvo Y lo repito Para escucharlos Mil saludos A todos Dios los bendiga Ella nos escucha Después en En Youtube Y por acá Totogo González Le responde A Leito Que no alcanzó El tinto Ya Totogo Se tomó Todo el tinto Muchas gracias A mi gente De Bogotá Y de Cartagena De Bucaramanga Por estar en la Sintonía de las noticias A través de Facebook Live Hay muchas personas Que de pronto Por X circunstancias No alcanzan A escucharnos O vernos En las horas De la mañana Y lo hacen En las horas De la tarde Así encontré El pasado lunes En horas de la tarde A la concejal Elisa Ortiz Escuchando El noticiero Ahí en el Consejo Municipal De Cimitarra Que bueno Bueno excelente A través de Youtube Nos pueden O también Las mismas páginas De Facebook Ahí ingresan Y el noticiero Lo pueden repetir Ahí en Facebook En Solar Emisora Comunitaria Roque Luis Olaya Martín Contreras Junior Y Marta López Conoco es un barrio De Bucaramanga Que está lleno De tradiciones Y de áreas verdes En la ciudad bonita Eso queda ya Hacia la parte alta De Bucaramanga Por el lado De cabecera Pues bien Fue y es algo Así como la otra Orilla De la capital De la ciudad bonita Conocida Anteriormente Como la ciudad De los parques Es más Antes de ser Bautizado Con el nombre De Conucos Todo el mundo Lo señalaba Como la gran entrada A la meseta De la ciudad De Bucaramanga Es un barrio Cargado de tradición E incluso Mantiene vivo El recuerdo De una De una De sus Más Memorables Páginas Hablamos De la caída De una De las Alas Del avión Simón Bolívar Justo En el lote Contiguo A este sector De la comuna De la comuna 12 En la ciudad De Bucaramanga Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar A las 6.53 Minutos Llega Mariela De la quinta Etapa De Pinos Enviando un saludito A Leonardo Barbosa Allí en la quinta Etapa De Pinos Y Leito Yepes Dice que ya está Trabajando Solo que saco Un momentico Para vernos A esta hora 6.53 Minutos Un set Estas son las noticias En la comunidad Informa Un Santander Competitivo A la conquista Del mundo Los 94 empresarios Santanderianos Que participan En la macro Rueda Bicentenaria Lograron Concretar 697 Citas Comerciales Las expectativas De negocios En spots Son de Aproximadamente 32 billones De dólares Lo que llevó Al es que Ospino Ejecutivo De la distribuidora Peruana Química Quigote A incluir Las empresas Santanderianas Chocolates Tirones Y Multinza En su agenda De relacionamiento Comercial Durante la macro Rueda Bicentenaria Fue la competitividad Calidad Y compromiso Al momento De hacer negocios Ospino Asegura Que el departamento Cuenta con Una gran oferta Empresarial Razón Razón Por la cual Más empresarios Podrían apostarle A la internacionalización De sus productos Y servicios El chocolate Santanderiano Tiene una característica De aroma Y sabor Reconocible En el mundo Nos inclinamos Con el chocolate De taza De chocolate Tirones Pues en Perú La mayoría De cacao Que se puede Y se produce Se exporta Lo que lo convierte En fabricante De materia Primas Y en el caso De Multinza Tienen un Supresor De polvo Que ya lo tenemos Referenciado Y nos interesa Trabajar con ellos Aseguró Ospino Quien tiene Veintiún citas De negocios Con empresarios Del país Muy bien Son las seis De la mañana Con cincuenta y cinco Minutos Más cuarenta y cinco Segundos Nos fuimos A la parte final Ya de nuestra Entrega Del día de hoy Una invitación Para que mañana Sábado Pues estén En punto De las seis De la mañana Con más información Claro que sí Hasta este momento Bajo la dirección General del señor Roque Luis Olayagudelo Hemos estado Con ustedes En la lectura De noticias Junior Contreras Hugo Fernando Campos Ramírez También nuestros Ollentes de Facebook Live Totogo Leito Ricardo Bernal Ramón Olaya Los Castaños Dora Rojas También con nosotros Lucer y Ruiz Un abracito Para todos los que nos acompañan Y les invitamos a seguir en programación Mañana otra emisión De seis a siete de la mañana Feliz día Con los hechos Que fueron noticia Local Nacional E internacional Hemos presentado La Comunidad Informa Primera emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria Y participativa Solar FM Estéreo La nota musical La nota musical De Magdalena Medio Solar FM Solar FM